Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y por cierto, vamos a hacer conexión remota con Carlos Sicilia, comunicador innovador y también con una interesante iniciativa que ya anunciamos en nuestro programa anterior sobre su nuevo canal en vivo en YouTube. Y en esta oportunidad queremos hablar de la tecnología que Carlos Sicilia va a utilizar en la construcción de esta nueva máquina financiera de Carlos Sicilia. Bienvenido, Carlos, a Gerencia para Todos. Bueno, diga Rafael, un abrazo para ti y un abrazo para todos los oyentes, miles de decisiones para todos. Bueno, mira, si esto es como una preiniciada parte, continuando, vamos a poner a capítulo a las personas que nos oyeron la primera parte. De lo que se trata es, sencillamente, estoy lanzando, si Dios quiere, este domingo 15, un programa en vivo a través de YouTube, que espero que sea todos los domingos de 8 a 9 de la noche, a través de YouTube. No tienen que pagar suscripción porque YouTube también permite, tengo entendido, si quiere cobrar, también puede cobrar por ver. Pero no, nosotros nos criamos con una televisión gratuita, a diferencia de los británicos que tienen que pagar por ella, como paga la luz y el agua. Y, este, bueno, a mí me gusta más el concepto, me pongo en lugar de la gente. Yo sí soy usuario, veo que, mira, Orlando, la neta tiene un nuevo programa para desarrollar. Oye, me encantaría que fuera gratis, cliquearlo y ya, y me está dejando con la neta de crédito. Entonces, el proyecto, básicamente, va a usar la tecnología de transmisión en vivo de YouTube, que, por cierto, les recomiendo, pongan en vivo noticias, para que les vean que hay varias opciones. Ya las 24 horas de diferentes países, donde pueden ver noticias en vivo por YouTube, y de verdad, la señal es impresionantemente nítida y fuerte, no importa lo débil que sea la conexión que ustedes tengan. Yo tengo una conexión de ABA, de Canteve, que medianamente se comporta, no es ninguna cosa del otro mundo, ni tampoco estoy pagando la tarifa más alta. Y esa, mira, de lo mejor que veo en Internet, aquí en donde yo trabajo, es específicamente eso que les estoy recomendando. Ahora, ¿tu transmisión la vas a hacer desde cualquier lugar, desde donde estés, vía YouTube? Exactamente, vía YouTube. Lo que sí, la estructura, y le voy a repetir, que lo vimos en la parte anterior, es simplemente una transmisión que es en vivo, para presentar segmentos, pero fíjate, el recurso que voy a utilizar. Yo voy a, a los tres años de sketch grabado viejo, es decir, es desechable que mucha gente me lo pide de vuelta. Yo voy a agarrar, para cada semana, un grupito de cinco o seis sketches de eso, y me voy a añadir dos o tres cositas nuevas. Entonces, eso es sketch, yo lo voy a tener subido previamente a YouTube. Pero fíjate el detalle, como videos privados, es decir, que hasta que llegue a las ocho de la noche del domingo, nadie los puede ver, pero ya están cargados arriba. ¿Qué hago yo? Llevo a hacer segmento del programa, vamos a presentar la entrevista que hice con Rafael Nieves, de Herencia para Todos, y entonces, mientras estoy hablando, me meto, o alguna persona que me va a ayudar, que en realidad no tengo a nadie, voy a hacerlo yo solo. Muy bien. Voy a ponerle un, le cambio la configuración a tu video, y le cambio el estatus de primavera, y le pongo un video público, bien, y copio el link, lo reduzco, y le digo a la gente, mira, métanse aquí en IORL, nieve 17, y ahí con eso ya llega. Y entonces, a partir de ahí, el video, digamos eso, lo que voy a hacer en cada noche, de ocho a nueve, es estrenar mis ocho videos de la semana. Es como buscar una manera de enfocar la producción semanal, en vez de estarlo regando a lo loco, porque, de alguna manera, los medios, las redes sociales, con su inmediatez y con la posibilidad de que tú pidas las cosas on demand, a gusto de tu horario, etc., sin importar geografías ni nada, oye, acaba un poco con esa fantasía o esa magia de tener un horario, de tener un compromiso. No, y también hay mucha gente que quiere simplemente colocarse frente a su computador, o frente a su smartphone, y ver, simplemente, recibir, sin tener que teclear o cliclear, sino que tú le vas a ofrecer un show completo. Exactamente, y estoy buscando la manera, no creo que pueda empezar para este domingo, pero como voy a ver gente, porque precisamente lo que van a nombrar, que van a hacer el sacrificio de desperdiciar horrendamente mi importantísimo mega de su teléfono, en vez de lo que yo voy a hacer, que yo no creo que valga un mega, pero bueno, ahí he seguido, es como ver eléctron, pues a mí, al principio me pareció de verdad un imbécil revojado, hasta que le cogí el gotico al material y entendí su ironía, y eso es lo que le pasó también a mucha gente conmigo, yo, yo, este, al principio era un plato muy difícil de digerir, bueno, lo seguiré siendo para siempre, para cierto grupo de personas, pero es persona que finalmente entiende la frecuencia y se vuelve paciente adicto, y son muy buenos fanáticos, y de verdad que siempre están pendientes, y de verdad me siento muy, muy feliz de poder complacer a ese grupito, de seguidores, que concha, de verdad que son fieles, y además tienen una memoria, mira, el 31 de diciembre, el chuao, la bomba BP, me agarró un tipo y me ha recordado seis o siete cosas que yo hice en calles de Sicilia, en el año 89, que yo ni me acordaba, yo tenía desde el año 89, que no me acordaba de esos casi 30 años, y de repente el tipo me decía, ¿no te acuerdas cuando tú pusiste a Jordano a cantar y le pusiste un león en vivo detrás? y yo, piensa de verdad, y yo, ¿no te acuerdas cuando pusiste a cantar a Franco Evita con una gallina, y la gallina estaba parada encima del órgano, y le decía, ¡cucha de verdad, qué bárbaro! O sea, era una cosa así como quien te saca una foto, y tú te explotas el cerebro alborotando los recuerdos, bueno, igualito, yo digo, ¡cucha de qué bello, qué bueno! Y las redes sociales permiten, digamos, sobre todo, repostear eso, y que nuevos públicos también puedan disfrutar, digamos, del tema de la innovación y creatividad que Carlos Sicilia ha tenido siempre. Claro, si yo de todas maneras, una de mis, la de mi hoya, mi tesoro en este proyecto nuevo, que lo quiero guardar, para presentarlo en algún momento especial, no lo quiero gastar como primer cartucho, es que yo tengo la grabación de Sicilia desechable, que fue hace como 10, no, 12 años, 13 años, o como 11 años en este caso ahorita, donde yo anuncio y vivo con mi fotico de Nueva York atrás, bueno, hola, vamos a ver con las recomendaciones de las páginas web para que visiten, les quiero recomendar una página que comenzó ayer, se llama YouTube, ¿qué tal? Yo recomendé YouTube al día siguiente que había nacido, y como dice un amigo mío español, que veía a Sicilia desechable cuando estaba acá, y es uno de los que está más interesado en que haga desechable otra vez, que es como lo que quiero hacer, pero una hora en vivo, tres veces a la semana como antes, me dijo, es que Sicilia, tú eres muy bárbaro, porque tú fuiste el primer YouTuber antes de que existiera el YouTuber, es cierto, es cierto, y es necesario, espero que disfruten, espero que disfruten de esos recuerdos, de verdad, bueno, queremos agradecerte de verdad, las personas que hemos seguido tu carrera, y que también, hay que decirlo, me parece que es un caso de negocios, interesante, lo que has hecho históricamente, y este paso que vas a dar ahora, el próximo domingo, queremos desearte muchísima suerte, y a nuestra gente, a los seguidores de gerencia, para todos, que por favor, sintonicen a las 8 de la noche, de este próximo domingo, el programa que se llama, Carlos, el programa se va a llamar, Sicilia en Subtube, en Subtube, así como en mi tío, o sea, Sicilia en Subtube, es como en español, y pues, mitad es, la primera en su en español, y tío en inglés, la primera invitada, por cierto, la primera invitada, es una mujer hermosísima, y virtuosísima en el pool, que es mi lejana, el unific, si quieren asomarse a verla, es arrobajuegopool, arrobajuegopool, así pool, como se cree, el pulpejo, o el, este, con, ella es campeona, panamericana, y además, tiene 14 títulos internacionales, en pool, y o sea, cuando es mi primera invitada, cuando yo esté en el calle, en el 89, y después, en el 2000, mi primer invitado, fue mil de oro, vera, pero por razones logísticas, esta vez, no va a poder ser, así que vamos a tener, esta muchacha, que se va para un campeonato, por cierto, va a ser una, bueno, pues muy bien, y bueno, nada, los invito a que lo vean, y gracias a ti, por la oportunidad, de la promoción, y bueno, de verdad, tiene la primicia, porque no he hablado de, te denunció, no he anunciado esto, en ningún otro medio, lo tienes absolutamente tú, nada más, y en esta radio, nada más. Bueno, así será, y bueno, muchísima suerte, Carlos, y muchísimas gracias, esto es Gerencia para Todos. Bueno, Carlos, excelente, lo veré, Carlos, este año tratemos de ver, ¿no? Bueno, bueno, si va a decidir, es que ahorita, ahorita, si no lo no, no lo no,